El Parque de la Salud es muy importante, es muy importante porque no solo está atendiendo en lo que hace al área globalizada de pandemia, sino también está resolviendo la otra problemática. Ha generado confianza en la población, es un lugar donde el misionero elige ir, donde el misionero elige ir. Los hospitales públicos de la provincia de Misiones, el misionero no va porque no tiene obra social, el misionero va a los hospitales públicos porque siente la seguridad y la tranquilidad de que va a resolver su problema. Inclusive pacientes o personas con obra social. Ayer justamente tramitaba una posibilidad de resolver un paciente que tenía una obra social y que la obra social cubría una determinada parte y el resto el paciente tenía que arreglarse. Bueno, para eso el sistema público de nuestra provincia ha sido continente. Y el Parque de la Salud es el faro que ilumina al resto de la ciencia y la tecnología en los diferentes hospitales. Estamos hablando de apertura del hospital de Jardín América con toda la tecnología. Hace muy poquito el hospital de Oberá también con alta tecnología, el hospital de Apóstoles, el hospital de Leandro N.A.L.M., el hospital del Dorado, el hospital de Iguazú. Eso genera un efecto multiplicador. O sea, nunca ir para atrás, sino ir hacia adelante porque la gente es un poco lo que va demandando día a día. Tener en su pueblo, en su localidad, tener en su ciudad capital para poder resolver su problema que antes se resolvía en Buenos Aires. Un trasplante de médula que es un procedimiento extremadamente caro. A eso tenía que sumar el desarraigo. Tenías que irte mucho tiempo antes a Buenos Aires, tenías que permanecer allá, tenías que hacerte todos los estudios allá y tenías que hacerte el trasplante allá y hacer el post-trasplante también allá. Hoy se puede hacer todo acá en nuestra provincia. Y también la descentralización. La descentralización de todos los procesos. Hoy ingresar a una unidad de terapia intensiva en el Dorado tiene la misma calidad que ingresar en Oberá o que en San Vicente mismo o con Apóstoles mismo o con el Madariaga mismo. O sea, la calidad ha sido equilibrada y desequilibrada en todos los diferentes efectores sanitarios de la provincia de Misión.